Dime Ana Si me quieres, si me extrañas o me amas Dime Ana Si me quieres, si me extrañas o me amas Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el punto entre de los dos Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el punto entre de los dos Recuerdo tu pasado muy feliz que yo nunca lo olvidaré Música Cumbia Dime Ana Si me quieres, si me extrañas o me amas Dime Ana Si me quieres, si me extrañas o me amas Tus gracias y tus enojos, ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña, la maestra y el profesor Tus gracias y tus enojos, ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña, la maestra y el profesor Recuerdo tu pasado muy feliz que yo nunca lo olvidaré Música Dime Ana Si me quieres, si me extrañas o me amas Música 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 Música